Todos tenemos que estar muy contentos porque es la tercera edición y vamos inclechando con respecto al número de participantes de compañías que quieren competir en el concurso y nos mandan sus decks y estamos visibilizando empresas que necesitan conectarlas con inversores, con posibles clientes y también estamos consiguiendo poco a poco, y solo llevamos tres ediciones, que el resto del ecosistema, y aquí incluimos entidades públicas, privadas que apoyan el emprendimiento, inversores, otras startups, se apunten en la agenda que cada dos meses nos juntamos a compartir una tarde en la que buscamos buenas compañías para que compitan y visibilizamos a la mejor y también compartimos un rato con una compañía y un inversor para aprender algo más, bien sobre inversión, bien sobre la relación de un inversor con su participada, o como ha sido el caso de hoy, donde hemos profundizado en un vertical muy concreto, que es el de la AnticTech. Dentro de dos meses nos volvamos a ver otra vez y, pasado esa cita, dentro de otros dos meses nos volvamos a juntar de nuevo, a mostrar lo mejor que hay en Andalucía, tanto en inversión como en startups.